Muy buenos días, vamos a hablar de los vampiros emocionales. ¿Qué son los vampiros emocionales? Número uno, primero vamos a identificar qué es un vampiro emocional, realmente qué es, cómo se comporta, cómo nos afecta, cómo es que nosotros nos atrapamos ahí y los diferentes tipos de vampiros emocionales. ¿A qué les suena el término vampiro emocional? ¿Cómo a qué les suena? Por ahí vamos a empezar y le voy a dar nuestros datos, nuestras vías de contacto para que se ponga, se reporte con nosotros porque le quiero recordar que el viernes producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de toda la semana, así que puede participar a través de estas líneas que le voy a dar y bueno, también para que nos pase sus comentarios y sus preguntas, sus aportaciones que siempre son las que enriquezan mucho más el programa. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, tres, recuerde siempre va con con número, el personal arroba Alicia Soltero y tenemos un WhatsApp 3318 80 76 41 en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios, le da me gusta y ya empezamos todas y todos a compartir ahí en Facebook. Bueno, ¿qué es un vampiro emocional? Los vampiros normalmente son personajes míticos de los cuales nosotros sabemos que lo que hacen es chuparnos la sangre, ¿no? Los vampiros emocionales lo que nos chupan es la energía, tienen el poder muchas veces de no nada más de exasperarnos, ¿sí? Sino también en muchas ocasiones quedamos como hipnotizadas o hipnotizados por este vampiro o vampira emocional con promesas falsas, promesas por supuesto que nunca se cumplen con el único objetivo de enredarnos en sus hechizos y para sus conveniencias. Un vampiro emocional lo va a atraer para luego vaciarlo. Así es como funcionan. Los cómos son diferentes porque hay de diferentes tipos que aquí vamos a tratar de de platicar de ellos de la mayoría, ¿no? Al principio para que usted los identifique, pueden parecer mejores que las personas común y corrientes, ¿no? Son brillantes, son encantadores, tienen el mismo talento que un conde, ¿no? Este, nos caen bien, confiamos en ellos, pero al final va a recibir mucho menos de estas personas de lo que usted hubiera empezado a imaginar en el inicio, ¿no? Usted espera más de ellos. Son tan encantadores, son tan, y encantadoras, ¿eh? No es únicamente de género masculino. Este, son tan, tan brillantes, tan, muchas veces tan guapos o tan guapas que caemos en sus redes. Y, y nosotros, claro que nos encantaría tener una persona tan simpática o tan inteligente o tan exitosa, entre comillas, o con tantos buenos recursos económicos, por supuesto, o con tan buen estatus, que claro que a personas como estas, pues las queremos invitar a que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y una vez que usted se da cuenta del error que usted cometió al meterlos a su vida, y se va a dar cuenta cuando de una noche a la mañana, él desaparece, ¿no? Dejándola vacía probablemente los bolsillos, probablemente a nivel emocional, probablemente a nivel de amistades o trabajo, ¿no? Y, por supuesto, le queda un dolor en el cuello y tiene su significado cuando los mitos y las películas y los cuentos hablan del, del vampiro, como chupa la sangre del cuello, ¿no? Y nos descabeza, dicen, nos descabezó. El cuello habla mucho acerca de cuando hay una lesión en cuello, habla mucho de someternos. Y es que realmente esto es lo que pasa, ¿sí? Nos sometieron tan sutilmente y no nos dimos cuenta, que le digo, se van dejándonos o el corazón roto o las carteras vacías, ¿no? Y aún entonces, después de todo esto, usted se podría preguntar, ¿será cierto? ¿De veras me pasó esto? ¿O yo me lo estoy imaginando? ¿Es él o ella o soy yo? No, son ellos, son vampiros emocionales. Los conoce, conoce alguno, ¿no? ¿Has experimentado ese poder oscuro que hay alrededor de ellos, pero en la vida propia? Bueno, pues hoy vamos a platicar qué son realmente estos vampiros. Pues personas que poseen estas características que dentro del ámbito de la psicología no le llamamos vampiros emocionales, le llamamos personas que tienen desórdenes de personalidad, ¿no? Y claro, cuando uno es estudioso de la personalidad, sabemos que debemos de mantener cierta distancia, bastante distancia de personajes como estos. Pero la parte humana siempre está. Por muy estudioso del comportamiento humano, no dejas de tener esta parte humana vulnerable, frágil y claro, por supuesto, no es ningún como antídoto o vacuna el hecho de que hablemos o que conozcamos la personalidad como para no caer en ellos, ¿no? Cuando la gente se vuelve loca, decimos tiene una psicosis o tiene una neurosis. Y digo loca porque es el término más conocido, ¿no? Dice se volvió loco. El mejor término es tuvo un brote de locura o tuvo un brote neurótico, tuvo un brote psicótico, ¿no? Pero cuando vuelve locas a otras personas, entonces tiene desórdenes de personalidad. Cuando de pronto nosotros nos sentimos perdidos con su comportamiento, por ejemplo, te quiero dejar, ya no quiero estar contigo porque eres una malvada, una bla, 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 bla. Pero después de esto, a los tres minutos me mandas un mensaje. Perdóname por lo que te dije. O al día siguiente. Estaba muy alterado o estaba muy alterada, ¿no? Pero no es realmente eso lo que pienso. O simple y sencillamente me comporto como que si no te hubiera dicho nada el día anterior, ¿no? Ese es un desorden de personalidad como para que usted lo identifique. Que le voy a dar algunos puntos un poquito más claro, ¿no? ¿Qué es un patrón, un desorden de personalidad? Bueno, pues es un patrón persistente de experiencia y conductas a nivel interior que se desvían de una manera muy marcada a las expectativas de la sociedad en las que se desarrolla esta persona o nos desarrollamos todos los demás, ¿no? Y el patrón se va a manifestar de dos o más de las siguientes áreas. Por ejemplo, una manera de percibirse y de interpretarse a sí mismo a otras personas y acontecimientos. Por ejemplo, puede decir que es una persona generosa, bondadosa, altruista, ¿no? Ella o él así se describen. Pero la realidad es que sí roba las pertenencias, el dinero, los créditos de otras personas y con eso que roba, dice que aporta, pero siempre va a quedarse más de lo que robó que lo que aportó. Eso es una realidad. O puede decir que es una persona súper sociable, súper amigable, llena de amigos, tiene 1,200 amigos en Facebook, pero nunca, nunca, nunca sale ni tiene una amistad permanente o una amistad de hace mucho tiempo, ¿no? Todos son sus amigos del Facebook. Este, más o menos por ahí. Tiene una intensidad y en sus respuestas emocionales de verdad alta. No crea que puede decir, ay, qué padre, estoy feliz. No, tiene que hacer toda una ladaca de su felicidad. O, ay, qué padre, estoy triste. No, si usted habla en el momento en el que esta persona está triste, es una fiesta de conmiseración y se regodea en su propia miseria, ¿no? Y usted puede tardar dos horas hablando con una persona, diciéndole lo mal que le va, lo mal que se siente, lo mal que le trata la vida, lo injusto que es con ella la vida. Por lo tanto, esto se va a ver afectada un área muy importante que son las relaciones interpersonales, ¿no? Es que a quién le dan ganas de estar platicando con una persona que es o Agripino Tragerias o este Juanita Cementerio, ¿no? La verdad es así como que gracias, no. Y le cuesta mucho trabajo, si es que lo lograra, controlar sus impulsos. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. Y bueno, bueno, decíamos, tienen desórdenes de personalidad, pero a ver, de los que yo les voy a platicar ahora, no están tan graves, tan, tan graves, como para que lleguen a ser peligrosos. Estoy hablando de un asunto mínimo, ¿eh? De una, sí, de un, de un problema de personalidad, pero mínimo. La realidad es que no es tan grave. Si esto es más agudo, entonces, si yo le diría, mantenga, si con esto se mantenga hacia distancia, con las personas, ya con, con este, este problema, es más agudizado, yo le diría, híjole, la verdad, está usted como en una zona de peligro. Vamos a platicar de, de aquellos vampiros que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana y que usted probablemente, o bien se identifique con uno de los patrones de los que voy a mencionar, o bien conozca a alguien. Pero hay que entender qué hay detrás de eso, porque es muy fácil apuntar con el dedo y decir, sí, claro, lo que dijo la del radio, un vampiro emocional histriónico. Pero cuando yo apunto con un dedo, hay tres que me están señalando a mí. Y si a mí me llamó, y aquí es lo más interesante, si a mí me jala, yo me relaciono con un vampiro emocional histriónico, es porque hay algo de él que es mío y que empata perfectamente. No sé si usted se ha fijado, si usted es una persona que no toma, sus amigos, pues no son personas que tomen. Tomarán igual que usted, una copita en la cena, este, a lo mejor un licor terminando, algo, ¿no? Pero no son de que hasta que se voltean las cazuelas y, bueno, le seguimos y al día siguiente la cruda. No, porque como siempre lo he dicho, los elefantes se juntan con los elefantes y las jirafas con las jirafas. Entonces, si la relación que yo tengo es con hombres o con mujeres que tienen estas características, me tengo que detener un poquito y decir, ¿qué estoy haciendo yo para atraer a este tipo de personas a mi vida? Cada uno de los tipos que le voy a mencionar ahora, aunque patológicos y agotadores, también tienen características que a la gente le resulta muy atractiva, porque si no, no nos relacionaríamos con ellos, ¿no? El grueso de los vampiros emocionales que vamos a platicar aquí en el programa, no está lo suficientemente perturbado como para merecer un diagnóstico oficial de tiene un desorden de personalidad. Sin embargo, la forma en que piensa, la forma en que actúa encaja con los patrones que se describen en el manual de diagnóstico, que tampoco crea que me gusta mucho, ¿no? Un manual describe así como, haga de cuenta como receta de cocina, ¿no? Tiene tales y tales y tales. Yo recuerdo cuando estaba estudiando psicología y empezamos a ver una clase que era patologías, nos pusieron a estudiar un librito chiquito que se llamaba DSM-4 y ahora hay DSM-5, pero en aquel entonces era DSM-4. Y entonces cuando estábamos estudiando, la mayoría de nosotros decíamos, qué horror, yo tengo eso, ¿no? Es que yo tengo eso. Eso que a mí me pasa. Por eso, pues hay que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando psicología. Sí, claro, es que todos tenemos un poco de eso. El grado y la funcionalidad que podamos tener en nuestro ambiente, pues es lo que nos hace patológicos o no, ¿no? Ok. Tenemos los vampiros antisociales, tenemos el vampiro histriónico, tenemos el narcisista, tenemos el obsesivo compulsivo y tenemos el paranoico. Estos son de los que la voy a platicar, ¿no? Pero antes de ver cómo funciona a cada uno de ellos, ¿qué es lo que hay detrás de estos vampiros o estas personas con este desorden de personalidad? Porque es un desorden, le digo de verdad, este aunque no tan agudo, pero ¿qué es lo que hay detrás? Madurez y salud mental son lo mismo y ambas están compuestas de tres actitudes esenciales de los cuales carecen los vampiros emocionales. Número uno, la percepción del control, ¿no? Para nosotros poder estar psicológicamente sanos, tenemos que creer que lo que hacemos tiene algún efecto sobre lo que nos sucede. Por ejemplo, si yo me levanto a las 7.30 de la mañana y mi entrada es a las 8, bueno, levantarme tarde tiene una consecuencia que muy probablemente, a menos que yo viva al otro lado de la oficina, no llegue, ¿sí? Con el tiempo, con la reflexión, nuestros actos van a ir mejorando y percibimos incluso más control sobre nuestra vida. Y este es el beneficio principal de hacernos adultos. Cuando somos niños, nosotros no tenemos control de nuestra vida. La controla papá, la controla mamá, nos vestimos como ellos dicen, comemos lo que ellos nos sirven, nos dormimos a la hora que ellos nos ponen, en la habitación que ellos quieren, nos compran los juguetes, sí, que nosotros queremos, pero no todos, ¿no? Un vampiro emocional jamás crece, no alcanza a madurar, ¿no? Esta parte de su vida, ¿no? A lo largo de la vida se ven como víctimas del destino, todo mundo les hace, todo mundo les quita, nadie les da, ¿no? Están esperando tener la vida como sabrosa. Y claro, ¿a quién no le gusta tener una vida sabrosita? Pero sabemos que para tener una vida sabrosita, pues hay esfuerzo por nosotros construirnos una vida sabrosita, ¿verdad? Pero a ellos les gusta la parte padre de la vida. La del batallar, esa es tarea sucia que quieren que hagan otras personas. Entonces, ahí, pues ya empezamos mal, ¿no? Las cosas suceden y simplemente nosotros tenemos tenemos que aprender, uno, hacer que sucedan, porque si no, de todas maneras van a suceder, pero nos van a agarrar desprevenidos y no siempre van a suceder como nosotros quisiéramos. Este, y tenemos que aprender a responder a esto, a esto que las cosas, este, de lo que pasa en la vida, no, por ejemplo, llovió estos días aquí en Guadalajara, para las personas que nos están escuchando fuera de Guadalajara, ha estado cayendo sendos tormentones. Es, si yo sé y veo una gran nube negra que se pose en el cielo, no puedo decir cuánta contaminación. La contaminación es diferente a las nubes negras de agua. Y si yo salgo pensando en que, no, hombre, igual y no llueve, pues por supuesto que me voy a empapar. Y no puedo decir, qué barbaridad, ¿no? De veras. De verdad, nada más yo tengo salida y caen tormentones. No, hombre, las cosas pasan. Y nosotros tenemos que aprender a responder a lo que pasa. O prever sabiendo de lo que va a pasar, ¿no? En la medida de lo posible. Un vampiro emocional definitivamente no hace eso, ¿no? Y lo peor del caso es que no aprende de los errores. O sea, ahora sí como la canción, ¿no? Este, tropecé de nuevo con la misma piedra. No aprende de los errores. Y entonces continúan repitiéndolos una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque no alcanza a ver que el error está en él. Él o ella siempre van a ver que el error está afuera. Que el otro no hizo, que el otro no dijo, que el otro ta, 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 ¿sí? Y a lo mejor alcanza a ver, sí, es que yo también tuve cierta parte de culpa por esto, pero el otro. Y entonces, claro que la cuenta se hace mucho más grande afuera. Y cuando yo estoy viendo que afuera es el problema, pues espero que la solución también venga de afuera. Y que cree que eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa. Entonces, un primer elemento para la madurez y la salud mental es percibir que nosotros tenemos el control de nuestra vida. La segunda es esta sensación de estar conectados. O sea, no ando como ente por la vida y lo que yo hago no repercute con nada ni con nadie. Eso no es verdad. Ese es el segundo elemento que le voy a platicar regresando de esta pausa comercial. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y una persona, terminación 70-70, dice, me estoy riendo solo de la primera parte del programa. Mi ex marido así era y así me pasó. Incluso se apoda el vampiro. Bueno, ni con ese apodo le digo que a veces lo tenemos así como en la punta de la nariz. ¿Por qué le llamarán el vampiro? Está como, por ejemplo, alguien que le diga, no sé, hay que fijarnos en el apodo. Algo tiene que ver, ¿eh? Algo. No crea que es. Ay, no, bueno. Algo tiene que ver. Algo. Algo tiene que ver el apodo que le pusieron. De verdad. Y desde ahí tenemos así como que, a ver, ¿cómo le apodan a fulanito? Ok. Decíamos, tres de las características de madurez y salud mental. Decíamos, la percepción de control, de que tenemos nosotros el control de nuestra vida. La sensación de estar conectados. Es decir, los seres humanos vivimos en una comunidad. Estamos conectados con otros, ¿no? Y estamos conectados con algo más grande que nosotros. Son nuestras conexiones y compromisos los que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, se podría pensar, a ver, otras personas también son como yo, ¿sí? A medida que la gente normal vamos creciendo, llegamos a apreciar más y más esta similitud que tenemos con los demás. Y el primer descubrimiento lo hacemos cuando somos pequeños. Cuando nosotros dejamos nuestro pensamiento mágico y egocéntrico, que es lo que no sucede con un vampiro emocional. Por ejemplo, los niños, de pronto, no se dan cuenta que otros niños también tienen mamá. Para ellos, su mamá es la mamá. Hasta que, de pronto, un día en el kinder, descubren que su amiguito chino también tiene una mamá. Y que no se llama como tú, que se llama diferente. Y llega con este gran descubrimiento. Y ahí es cuando decimos, ah, hay otros niños igual que yo, ¿no? O cuando más pequeñitos se ven que ellos tienen una lengua y ellos, como tú tienes una lengua, y que ellos tienen unos ojitos, como tú tienes unos ojos. Y van haciendo esta comparación, ¿sí? Va haciendo usted esta comparación desde pequeñito. Claro, cuando somos adultos decimos, híjole, otras personas también son como yo. Los vampiros no pueden entender este concepto. Para ellos, los demás están para satisfacer sus necesidades. Nada más. Otro concepto dentro de esto de estamos conectados es que lo que es justo, es justo. Los sistemas sociales se basan en la reciprocidad en todo, desde rascar la espalda hasta contarnos la verdad, ¿no? Los adultos desarrollamos un sentido de justicia que empleamos como nuestra vara de medición para medir nuestra conducta. Y los vampiros, no. Su idea de justicia es obtener lo que quieren cuando lo quieren. Y nosotros, pues, a ver, es que esto no es justo. Y entonces te arrebatan la palabra y entonces te toman tus cosas. Fíjense cómo los niños llegan a una tienda y si les gustó, ¿a qué altura ponen los caramelos en las tiendas? No los ponen en la estantería de arriba, ¿verdad? Los ponen a la altura donde están los ojitos de los niños que pudieran ver. Y ahí encuentran desde el huevito de chocolate, desde los chicles, de todas las golosinas están a esa altura. ¿Por qué? Porque el niño los ve y va a querer comprarlos. Pero si no se los compran, para él no tiene ningún problema. Se lo embolsa y ya. Él no tiene el concepto de justicia. Un poquito más grande, alrededor de los siete años, sí. Y nos pueden decir, es que no es justo, mamá. Pero no tienen el concepto de justicia como lo es de justicia. Para ellos, justicia y igualitarismo es lo mismo. Por ejemplo, no es justo, mamá. Tú sí te puedes dormir a las once de la noche y yo me tengo que dormir a las nueve. Eso no es justicia. Eso es ser igualitario. Queremos igualdad, no justicia, ¿no? Pero eso es un concepto de los niños. Entonces, cuando esto pasa, pues nosotros obviamente que nos perdemos, ¿no? Y otro concepto con respecto al estar conectados es que vas a recibir, lo que tú vas a recibir es igual a lo que das. Los adultos entendemos que cuanto más damos, más recibimos. Los vampiros solo toman. Solamente toman, ¿sí? Y también como adultos, maduros, sabemos que las otras personas tienen todo el derecho a negarnos algo. Como nosotros tenemos todo el derecho a negar. Esto, todo esto está dentro del principio de conexión con el otro. Pero hay un tercer punto que nos habla de madurez como adulto y de salud mental. Crecer es hacer cosas que son difíciles y eso se llama desafío. Y nosotros tenemos que perseguir nuestros desafíos. Si un desafío no es alcanzado, nos va a dar cierta energía para. Y decimos, a ver, no, es que yo de verdad lo quiero. Este es como, me estás desafiando vida, ¿no? O me está desafiando la vida. O desafío a la vida. Porque sin un desafío, entonces, la vida se va a reducir a una rutina muy segura, sí, pero muy insatisfactoria. Los que más nos ayudan son los que nos obligan a enfrentarnos a nuestros miedos. Los que nos obligan a hacer retroceder a estos miedos y que van a proporcionarnos una perspectiva mucho mayor y que va mucho más allá de nuestro puntito de la nariz. Esas son las personas que más nos ayudan, ¿sí? Ojo, papás, darles todo peladito y a la boca no. Es como si usted tuviera un gran steak jugoso, rico, de esos que a usted le gustan y dijera, ok, esa es la vida. Ese pedazo de carne jugosa, grande, sabrosa, blandita, así que, pero que tenemos que masticar. Pero como a usted no le gusta batallar, entonces, le pide a su compañero o al que está a un lado, que se la mastique, por favor, y luego que ya se la dé para que usted nada más se la pase. ¿Verdad que no? Pues no. Pero hay muchas personas que así lo piden, en cosas de verdad impresionantes, en cosas que decimos, a ver, no. A mí en lo particular muchas veces me ha tocado en donde, bueno, tú vas y das una conferencia, una ponencia y les dices, este, estos puntos son importantes, apúntenlo. Y veo, y digo, créame que ya ahorita no me hace ningún problema, pero antes sí me hacía mucho problema, porque para preparar una conferencia, créame que se tarda uno bastante tiempo, sobre todo ahora en el PowerPoint. Y veo que la gente toma fotos, ojalá las volvieran a ver, la realidad es que no las vuelven a ver, ¿no? Ahora toman fotos. Antes no se tomaban fotos, hoy toman fotos. Antes iban con un USB y nos decían, oiga, ¿me puede pasar su conferencia? Y luego se molestaban muchísimo porque uno les decía, claro que no, ¿sí? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque este es mi chamba, este es mi trabajo. Y yo vengo y con mucho gusto te la comparto, pero de eso a que te dé mi trabajo, pues no. Eso es querer que la vida no lo den peladito y en la boca, ¿sí? Si estamos hablando de esto, si tienes una ficha bibliográfica, si bla, 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 hombre, pues investigale, ¿no? Porque eso es un desafío para ti. Eso va a ser tu vida interesante. Para tratar de manera eficaz con los vampiros, necesitamos tener pensamientos nuevos y hacer actos desacostumbrados. Y en ocasiones esto nos puede asustar, pero enfrentarnos al miedo es el tipo de desafío que nos hace crecer. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Vamos a su programa, Lo que ellas quieren. Y mire, tengo aquí mucha participación. Cristi dice, está describiendo a mi marido. Gracias a Dios, ya llevo más de un año separada de él. Saludos y feliz inicio de semana. Muchas gracias, Cris. Me preguntan. Muchas gracias. Feliz inicio de semana también para ti. Dice, excelente programa. ¿Los vampiros emocionales tienen cura? Si tú lo quieres curar, no. Te lo digo. Si tú quieres curarlo, no. El vampiro, como todo en la vida, ¿no? El vampiro, quien se identifique con estos patrones que diga, oh, oh, creo que voy por ahí, sí. Porque todo es cuestión de voluntad, ¿no? Ahora, no es como una enfermedad como tal que toma uno medicina y se me quita. Es realmente es un acto, como es de personalidad, son los comportamientos los que nosotros necesitamos modificar, ¿no? Dice, he quedado impresionada. Creo que soy una, pues me identifiqué con varias características. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya tienes la primera parte resuelta, ¿sí? De verdad, tienes la primera parte resuelta. Porque lo primero es darnos cuenta. Es lo primero. Decir, oye, a ver, espérame tantito. Esto yo tengo, este, yo hago esto y esto y esto. Yo siento que no tengo el control de mi vida. Yo quiero que todo el mundo venga a hacer lo que, lo que yo no quiero hacer. Este, y bueno, en algunas cosas se vale. Por ejemplo, yo si algo no me gusta, es a lo mejor, ¿qué le digo yo? Lavar la estufa. Bueno, pues puedo contratar a una persona a que lave la estufa, ¿no? Pero hay cosas que solamente yo las podré hacer, ¿sí? Aunque no me guste. Por ejemplo, quitar el cochambre mental que tenemos, no puedo contratar a alguien como para que me lo quite. Puedo ir a terapia, pero tampoco me lo va a quitar el terapeuta. Él me va a dar luz hacia dónde yo tendré que tallarle. Pero así como que yo voy ahí a que me quiten algo, la verdad es que no. Dice, increíble el tema de hoy, súper interesante, y estuve en una relación de pareja durante ocho meses. Es increíble, estás describiendo a mi expareja. Todo el tiempo me dijo que yo era la culpable y me lo creí. Quedé, como dices, sin dinero. Bajé 10 kilos y con mi corazón roto. Hace un mes me separé y ya se anda paseando tomando de la mano de otra y vive a una cuadra de mi casa. Pero me estoy recuperando gracias a Dios. Mónica. Híjole, hay una canción muy ya, no nueva, de Ana Bárbara, que decía, mi mejor venganza es que se quedó con él. De veras, este, cuando la veas, vas a tener que decirle muchísimas gracias, ¿no? Dice una persona que prefiere pasar como anónima, dice, me cansa escuchar a alguien que se queja de la vida injusta y no tengo mucha paciencia. Mira, que podríamos nosotros decir, sabes, sí, la verdad, la vida está así, así, pero, pero bueno, pues estamos haciendo esto o algo, ¿no? Pero cuando hay personas que encuentran problemas en cada solución que les muestras, hay gracias, sí, es bastante cansado. Dice, me da mucho coraje que me encanta el programa y no puedo quedarme escuchando la radio en el carro toda la hora y cuando regreso, ya se acabó el programa. Felicidades y un abrazo. Lo puedes escuchar en SoundCloud, este, de Alicia Soltero Medios. Lo puedes escuchar en Facebook, que lo sube, se sube a mi Facebook también. Lo puedes escuchar en el canal de YouTube de la estación y en el mío. Hay muchas alternativas. Claro, no en vivo, pero ni le quitan ni le ponen nada, ¿eh? ¿Dónde puedes escuchar el programa del día de hoy completo? Te lo acabo de decir, SoundCloud, Alicia Soltero Medios o en YouTube, Alicia Soltero Medios o en el canal de YouTube de aquí de la estación. ¿Qué es? ¿Me lo soplan? A ver, ahorita, ahorita te lo pongo en, en, en el WhatsApp, ¿sí? Dice, soy la señora Pina. Fíjese que mi esposo toma mucho y usa drogas y últimamente se altera demasiado y todo lo que hacemos le molesta. Yo me identifico. Yo creo que es un vampiro igualito. No, su esposo es un adicto. Déjese de lo vampiresco. Su esposo es un adicto y si usted se mantiene con él tratando de ayudarlo, pues usted es una persona codependiente, ¿sí? Sí, déjeme, aquí tengo, Marielena me dice, por lo que escucho, todos los maridos son así o casi todos, no, el suyo. No podemos decir que todos, porque no nos conocemos a todos. Sería como muy arriesgado decir que todos los hombres son así o que todas las mujeres son así, pues con el que nosotros tratamos a la mejor y sí. Y falta que los señores nos digan también, ¿no? Porque también nosotros estamos esperando. Yo he escuchado en pleno siglo XXI, en el 2016, mujeres que dicen, yo me casé para que tú me mantengas. ¿Y eso? Eso que eso, digo, no anda tan alejado de un vampiro emocional, ¿sí? Yo me casé para que tú me mantengas. Eso no. Bueno, ¿de acuerdo? A ver, dice, felicidades, juega más, muy buen tema, saludos, Luis. Luis, juega más. ¿Qué será eso de juega más? No entiendo, Luis, ¿a qué te refieres con juega más? Bueno, este, ¿qué causa los vampiros emocionales? Ya me queda muy poquito tiempo, entonces nomás le voy a dar así como una probadita. No es, fíjese que aquí yo no podría hablar de un problema de desequilibrio químico del cerebro, ¿no? No, yo creo, no creo que sea, digo, cuando esto, cuando hay un desequilibrio químico, si hay desórdenes de personalidad, ¿no? Pero vamos a olvidarnos de las teorías. Hay dos causas para que una persona sea un vampiro emocional. Primera, tenemos que entender de dónde procede un problema no significa que lo vamos a solucionar. Yo podría saber de dónde viene esto que para ser vampiro emocional, pero eso no significa que lo vamos a solucionar. Y por otro lado, los vampiros emocionales ya se ven a sí mismos como víctimas inocentes. Entonces, imagínese usted, si aparte le decimos, ah, es que fíjate que cuando tú estabas chiquito, tu papá y tu mamá, no, bueno, porque hicieron esto, por eso tú, de pronto, a vampiriar se ha dicho, ¿no? Entonces, si de por sí se viven como víctimas, este, entonces podrá darse cuenta que si nos ponemos a rascarle en el pasado de dónde vienen, probablemente se puedan distraer de dónde deberían de poner atención, ¿no? Y la tensión es, a ver, ¿por qué yo estoy con una persona así? Número uno. Y número dos, ¿qué es lo que me lleva a mí? Por ejemplo, si usted, la persona que nos decía, es que yo me acabo de identificar con la mayoría de las cosas que usted nos está diciendo, entonces podríamos decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y Felipe dice, el alejarse de la gente vampiro emocional es lo mejor entonces, no es desamparar o no tener caridad con ellos, es preferible dejarlos solos y que se rasquen con sus uñas. Dicho de esa manera es, qué mala, qué cruel, qué malvado soy. Sí, pero aquí entre nos, sí, así es. Mil gracias por el favor de su atención. Soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Mil gracias por el favor de su atención.